Y el magnífico puerto de Acapulco regresa a la actividad de manera gradual, restaurantes, bares y discotecas. Sin embargo, no todos los paseantes están respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas. ¿Cómo somos necios? Está bien, hay que reactivar este asunto, hay que ir a Acapulco, hay que divertirse, sí, estoy de acuerdo, pero vamos a cuidarnos, hay que cuidar al otro. Si usted se quiere enfermar y quiere que le metan un tubo por la tráquea, está bueno. Los demás no queremos enfermarnos. Así lució este fin de semana la vida nocturna en Acapulco. Guerrero regresó al semáforo naranja tras estar 15 días en el color amarillo. Y aunque las medidas de prevención como la sana distancia y el uso del cubrebocas siguen vigentes, solo meseros las acatan en su totalidad. El aumento de contagios pone en riesgo el cierre de bares nuevamente. Estamos con la inquietud, con el nervio, siguiendo todas las medidas de seguridad. Caretas, cubrebocas, gel sanitizante, lavándonos las manos. Pero sí, desgraciadamente, estamos preocupados porque nosotros dependemos de esto. Para cientos de personas el cubrebocas no es importante o la sana distancia. Son solo unos cuantos clientes los que usan las medidas de prevención para evitar más contagios. En la costera Miguel Alemán la gente camina sin ninguna restricción. Para los empleados de los bares es más preocupante que cierren sus centros de trabajo que contagiarse de coronavirus. Me da más miedo no comer. Me da más miedo no comer. Tengo que salir a trabajar. Operativos de la Guardia Nacional y Protección Civil se realizan en la noche para vigilar que los establecimientos cumplan los requisitos para poder operar. Hasta el momento no ha habido ningún lugar clausurado por faltar al reglamento, según las autoridades. Se está delimitando exclusivamente al acuerdo que, como le mencionaba, se publicó el día 1 de septiembre en el periódico oficial del Estado. Si están excediendo ese acuerdo, se les invita a que tomen la medida necesaria, retiren a la gente que está excediendo y nada más. Por la mañana la situación en las playas no cambia. Grupos de gente conviviendo como si el coronavirus no existiera. Aunque los dueños de negocios y trabajadores hacen lo posible por cumplir, los visitantes a las playas son quienes no acatan las normas. Creo que sí, nos hace falta un poquito de conciencia. Creo que sí, porque la verdad no estuvimos con cobrebocas en la playa. O sea, los vimos y no los pusimos, pero sí tratamos de no acercarnos mucho a la gente. De hecho, las mesas, hay mucho espacio. Aunque Guerrero pasó al semáforo anaranjado, el gobierno del Estado anunció que no habrá restricciones durante la semana debido a los compromisos turísticos y será hasta el 21 de septiembre cuando se anuncien nuevas medidas. Con imágenes de Salomón Kaufman. Para Imagen, Ángel Galena.